No entiendo por qué te celo si tú no eres na' mío, si estás con alguien más yo me pregunto y me imagino. Fue cosa del destino, ponerte en mi camino. Si empiezo a devorarte, saber que yo no termino. No sé por qué te celo si tú no eres na' mío. Si estás con alguien más yo me pregunto y me imagino. Fue cosa del destino, ponerte en mi camino. Si empiezo a devorarte, saber que yo no termino. ¿Cuál es tu nombre? Dijo Débora. Se ve que eres malevora. Me pidió que aprendiera porque tenía ganas de volar. Se ve que las amigas tan duras le tía llevará. Los puestos no bajan ni con el balay. A ella le gusta vivir la vida de soltera. No está con cualquiera. Cambia, hombre, cómo cambia las carteras. Si viene en poca tela me voy acá a pelar. Si opciones por mí lo debo adentro. De casualidad me la encuentro. Yo los sentimientos no mezclan, me vivo el momento. Ella me con la mente, mi amor, no te miento. Ya lloro y comento, no sé por qué estás solo. Si tú no eres una mío. Si estás con alguien más, yo me pregunto y me imagino. Fue cosa del destino, ponerte en mi camino. Yo empiezo a devorarte, saber que yo no termino. No termino porque estás solo. Si tú no eres una mío. Si estás con alguien más, yo me pregunto y me imagino. Fue cosa del destino, ponerte en mi camino. Si empiezo a devorarte, saber que yo no termino. Explícale a mis celos que nunca nada primo. Siempre fue secreto a las cosas que no primo. Ya busqué recordarte, pero el recuerdo vino. Después que yo vayó una botella de brina, yo me lo permití. Si se pone celosa, no lo omité. Si me la como se repite. Ella quiere estar con dos como una lute. Mi corazón frío, pero sé que la derrite. Si el fumillo lo debo adentro. De casualidad me la encuentro. Yo los sentimientos no mezclan, me vivo el momento. Ella me con la mente, mi amor, no te miento. Yo ya ni comento. No sé por qué te celos. Si tú no eres una mío. Si estás con alguien más, yo me pregunto y me imagino. Fue cosa del destino, ponerte en mi camino. Si empiezo a devorarte, sabes que yo no termino. No, no, ¿por qué estás solo? Si tú no eres una mío. Estás con alguien más, yo me pregunto y me imagino. Fue cosa del destino, ponerte en mi camino. Si empiezo a devorarte, saberte yo no termino. Fue cosa del destino, ponerte en mi camino. Fue loco. Y ya no termino. Fue loco. Y yo, yo. Jay Gaby Nenderos. Fue loco. Fue loco. Fue loco. Y yo, yo. Chiqui. Gracias.